Cuatro eventos que pueden hacer que orines mucho en la noche. Primera causa, que tengas alteraciones en la hormona antidiurética. Es una hormona que, como su nombre lo dice, evita que orines. Entonces, si no tienes antidiurética, vas a orinar mucho. Segundo factor, aumento en la producción del péptido natriurético. Como su nombre lo dice, es una sustancia que hace que orines sodio. Eso se llama natriurético y, por lo tanto, aumenta la orina. Tercer factor, que la capacidad de la vejiga se haga más chiquita. Y con una vejiga más chiquita, aunque produzcas poca orina, vas a ir muchas veces. Una que está un poco más difícil de explicar. Si tú tienes un estado de dematoso, o sea, te hinchas o tienes insuficiencia venosa o insuficiencia cardíaca, resulta que durante el día tus líquidos estuvieron en la parte de abajo, en los pies y las piernas. Pero cuando te acuestas, se redistribuyen en todo el cuerpo y tú reabsorbes ese líquido. Por lo tanto, es como si tomaras líquido y lo vas a orinar más en la noche porque cambiaste la posición acostada.